Hoy voy a probar una aplicación que sirve para mejorar mi sensibilidad y por ende voy a dar más tiros en la cabeza dentro del juego Y también voy a ser totalmente transparente y durante el video voy a dar mi opinión acerca de esta aplicación si es que sirve o no Y estamos hablando de BlueStacks Mobile, Sensi de emulador Ojo eh, que creo que sé por donde viene la mano Seguramente será algo parecido a lo que ya probamos en un video anterior Que por cierto, le tengo que hacer una segunda parte que está pendiente ahí, pero bueno, dentro de poquito Bien, continuemos, esta aplicación tiene más de 100.000 descargas en la tienda de la Google Play Con más de 4.4 estrellas de puntuación Y aparte, el creador tiene bastantes aplicaciones similares a esta Así que eso ya es algo que me está haciendo dudar un poco, pero nada Como primera impresión, tengo que decir que la aplicación se ve bastante coqueto en el diseño Me refiero a que no se ve como la típica aplicación trucha de sensibilidad que te mete miles de anuncios Al máximo la velocidad de toque, voy a aplicarlo ahí, creo que ya se aplicó Ok, creo que esto es para cambiar la sensibilidad del juego sin tener que entrar en Free Fire Así que lo voy a poner al máximo también por las dudas Ok, ahora sí entramos en un territorio que nos interesa a nosotros, ¿no? Esta parte de sensibilidad, mira suave, supongo que es para que no tiemble mucho la mira o algo así Da igual, vamos a activarlo No, me comí ya un anuncio Espero que solamente sea uno, ¿eh? Ojo que solo tiene que ser un... Ok, calibrar tela Creo que tela significa en portugués pantalla O sea que va a calibrar como la pantalla Así que también lo voy a activar por las dudas O sea, anuncio más, la puta madre Bueno, para ponerles en contexto Acá estuve aplicando todo lo que se puede en la aplicación Pero por tema de publicidad que trae muchísima publicidad esta aplicación Lo pongo en cámara rápida Ahora sí hermanos, ya estoy acá dentro del juego Y lo vamos a probar en PC y en celular Vamos a ver si hay diferencia ahora sí la definitiva ¿Por qué? Porque lo voy a probar por un lado en celular Y por el otro lado en PC Así que no hay excusas Bien, empezamos en celular entonces Vamos a probarlo acá en este modo Donde está todo tranquilito Y podemos probar bien la sensibilidad A ver si me mejora la sensibilidad o no Ok, vamos aquí Tupituki Le voy a salir por acá Tumba, no, no le puedo dar Me cuesta un poquitito La verdad no soy tanto de jugar en celular Entonces soy medio manco Pero por lógica Esta aplicación me tiene que ayudar a dar más tiro en la cabeza Uuuu Bueno, bueno, bueno O sea, ya Primer tiro en la cabecita Mientras sigo probando Tengo que decirles que no utilicen este tipo de aplicaciones Yo para eso hago este tipo de videos Para que vean si funcionan o no Pero aparte de eso El riesgo más grande que tienen Es que la mayoría son baneables Entonces no pongan en riesgo su cuenta Y para eso yo lo pruebo Y si me banean pues está bien Pero ustedes no lo prueben O al menos con su cuenta principal Bien, continuando con la aplicación BlueStacks Entre comillas, ¿no? Si noté una mejora en la estabilidad de la sensibilidad Pero eso no quiere decir Que di más tiros en la cabeza De hecho me costaba más darle la cabeza Porque era más preciso la mira Y se vea todo en el pecho Y entonces es ahí donde entra un jugador de PC Que el principal problema ahí es tener una estabilidad en la mira Siempre tiembla mucho en PC Así que vamos a ver si con esta aplicación Jugando en emulador mejora Bien, yo estoy acá en mi PC Y estamos jugando otra vez en Lobo Solitario Este modo está muy bueno para probar las cositas insanas Y bueno, vamos a probar mi Sensi ahí Con la UMP Es el arma que más me gusta usar Y creo que a todos nos gusta la UMP Por la insanidad Creo que es, no sé Pero bueno Uh, vean nada más Lo que pegué ahí, mi hermano Soy yo en la aplicación No sé Pero pegué todo rojo Pues acá Como soy jugador de PC Pues les puedo decir la diferencia que noto Y sí mejora un poco la estabilidad de la mira Pero No es un hack Ni tampoco es un reged Simplemente te ayuda un poquitito más Con la sensibilidad Con las propias opciones que trae tu celular No es que esta aplicación te dé un regedito o algo No Activa algunas opciones que ya trae tu celular Nada más Eso es lo que hacen Bien Regálame un me gusta Si les gustó el video hermanos Y coménteme Que otra aplicación quiere que pruebe En el siguiente video Yo me despido Y nos vemos la próxima Muchas gracias por todo hermanos Chao Chau 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 Chau